Lorna, para el show de las estrellas, estamos con Karina Ravolini en la gala por el 40 aniversario de la Fundación Pabaloro. ¿Tu opinión tenés sobre la obra que realiza la Fundación? Me parece extraordinaria y que además se ha ido ampliando, es una fundación que ha ido creciendo, porque no solamente hace cirugías cardiovasculares, sino también se ha abierto a otras cirugías. Sí, bueno, goza de 40 años, de mucha experiencia, de mucha seriedad y por eso de tanta colaboración de toda la gente. Y aparte también recordando la imagen del famosísimo doctor Pabaloro, ¿no? Sí, imagínate que fue una cosa extraordinaria, una persona muy especial, una persona muy respetada, una persona que como argentinos nos sentimos muy orgullosos. Supongo que estarán en plena campaña con David, candidato a presidente. ¿Cómo vivís eso? Fuiste segunda dama, la posibilidad de ser primera dama. Bueno, ahora se vive como usted ciudad, porque falta muy poco, pero bueno, muy confiado. La verdad es que son muchos años de trabajo, de la gente puede, ha podido conocer a Daniel, de la capacidad que tiene, de la experiencia que tiene y que va a ser siempre el mismo. Es una persona que con mucha experiencia y con muchas ganas de seguir cambiando la Argentina. ¿Ustedes creen que pueden ganar en primera vuelta? No lo sé, yo no soy encuentradora, eso lo va a decir la gente con su votación, con su voto. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Bueno, bueno, ojalá que sea. Para ustedes, claro, por supuesto. Muchas gracias. Felicidades.